Yo creo que de todo esto que decías, que estamos jugando fuera de casa contra un equipo de presupuesto más alto, esto es que importa menos, porque esto es prácticamente todas las semanas. Pero lo que importa más es que nos falta nuestro equipo y donde más vamos a tener sensación, donde vamos más a sentir problema en este sentido, yo creo que va a ser en ataque, porque prácticamente nos faltan por promedio más de 20 puntos. Primero hablando del caso de Zorich, es una cosa que no es de un día, es una cosa que necesitamos en este club resolver durante los últimos 10 días. Yo creo honestamente, a nivel mentalmente, de preparación de equipo, nos afectó todo equipo. No debía falta de Zorich afectarnos así mucho en parte defensiva, cuanto en falta de ataque. Pero por desgracia o por cosa buena, depende de cómo estás mirando, en Valensesto las dos cosas están conectadas. Y el problema más grande, yo creo, analizando bien en nuestro equipo que tenemos, es que jugadores todavía no han separado en su cabeza que sin importancia, si metemos o no metemos, hay que defender a otro lado. Y esto es lo que nos pasa, porque nosotros en primer, cuarto, inicio de partido, más o menos estábamos sólidos. Pero después, cuando empezamos a fallar, tíos, que normalmente fallamos, y segundo cuarto, cuando empezamos a meter, ahí es donde empezamos a bajar, en donde encajamos canastas de contraataque, que son canastas de porcentaje más alto de otro equipo. Otro día en la luna de prensa yo expliqué, vamos a poner esto en los números, vamos a decir que mercado durante verano es un 100, para nosotros durante verano es un 50, por nuestro límite, por supuestario, después, ahora llegas, es un límite 30, y después si piensas buscar sin americanos, porque nosotros estamos buscando jugadores sin puestos de americanos, estás a un 20, que quiere decir que sí, estamos mirando, pero nuestro espacio para manobrar en este sentido es muy limitado. Alguien en particular, sí, pero se van eliminando, primera opción, segunda opción, tercera opción, porque hay muchas cosas que deben encajar para que este jugador pueda venir. Debe ser comunitario, debe encajar nuestro dinero, debe encajar que alguna vez estamos buscando a alguien por un mes, alguna vez estamos buscando a alguien para todo el año, muchas cosas deben encajar y no es fácil, pero estamos haciendo todo lo mejor que podemos. ¿Para que vengan un jugador o para que vengan dos? Para que vengan dos. Dos jugadores. Claro, nosotros estamos, como yo estoy mirando, nosotros estamos mirando que nosotros en dos o tres semanas tenemos dos partidos muy importantes, vamos, todos son importantes, pero estos dos, como son rivales directos, los tenemos aquí en casa. Y nosotros, con toda buena voluntad de Kenny, no sabemos si esto va a ser dos, tres, cuatro o cinco semanas, porque con una lesión muscular como él tiene, no sabes cómo se va a desarrollar. Y especialmente en esta posición necesitamos ayuda inmediatamente. Primero, yo quiero poner una cosa muy clara, y eso también podéis preguntar a él. Lucas no tiene ningún problema con club, con equipo técnico, con compañero, o nada que saliendo dentro de nuestra organización podría iniciar este tipo de problema. Lucas tiene problema personal, se llama problema personal, porque es personal, y si alguien debe hablar con él, debe hablar él, si quiere o no quiere. Yo no quiero meterme en esto. Y quiero decir que nadie no puede entender cuando pesa un problema personal hasta que no es tuyo. Yo no quiero ni juzgar ni opinar. Pero poder aseguraros todo, y estoy otra vez preguntando a Lucas, si queréis comprobar, no es ningún problema que está conectado con club, con equipo técnico o con sus compañeros de equipo. Yo soy vosotros desde fuera que estáis mirando así. Nosotros dentro, tengo muy claro. Yo ponía a ellos, este primer partido podía hacernos daño el siguiente partido contra Maresa. Pero ya después de esto, equipo reboteó, ganó contra Zaragoza, ganó contra Obrador aquí en casa, equipos que son muy difíciles para ganar, y vamos, nosotros reboteamos, esto no hay ninguna duda. Yo creo simplemente que, yo no soy periodista, pero entiendo que trabajo esto. Pero vamos, vosotros es que suba fuego. Fuego más grande que es, se mete por positivo o por negativo. Que quiere decir, vosotros nos interesa hablar de un equipo que va a entrar en playoff, vosotros nos interesa porque esto es que gente quiere oír. Pero yo soy aquí para decir a mis jugadores y hacia afuera un mensaje de realidad. De primer día estoy diciendo, no, quién somos, qué podemos hacer y qué son nuestros objetivos. Y yo me voy a decir esto, hasta que yo estoy aquí, mensaje va a ser mismo. Yo mi discurso no cambio, o me equivoco. Siempre, todo el día, es el mismo. Vamos a intentar ganar, vamos a intentar hacer mejor que podemos, dentro de las circunstancias donde estamos. No, yo no quiero que se recuperen partidos donde nosotros estamos anotando puntos, 90 puntos, y otros que anotan 89. Porque no es real esperar que cuando pasan partidos así que nosotros tenemos un porcentaje de alto de posibilidad de ganar. Nosotros necesitamos, estoy diciendo siempre, estar más sólidos atrás. Nosotros jamás vamos a ser un equipo stopper que para por perfil de jugadores que tenemos. Pero necesitamos hacerla mejor. Mejor para dar más posibilidad a nuestro ataque, para que podamos ganar más partidos. Si equipo jamás ha hecho durante estas jornadas, me preocuparía. Pero como nosotros teníamos momentos donde defendemos, no, no me preocupo. Yo jamás, mis decisiones tipo este, no tomo solo. Y jamás, jamás estoy negando esto, me estoy negando esto que me dice equipo médico. Si te fijaste en último partido, él me dice que quiere entrenar, y yo me voy a hablar con el doctor, si el doctor me dice que sí, yo le pongo. Si el doctor me dice que no, yo no puedo tomar esa decisión, porque esto es, no soy médico y no puedo hacer esa organización. El jugador te puede decir, si yo quiero, yo quiero, pero ese médico me dice, no puede porque se va a hacer más daño, no puede. Y otra cosa, si cuentas bien, ¿cuántos partidos jugamos con dos bases? Este año, el primer partido, y ya luego, este último, no mucho porque... ¿Qué quiere decir? Que no es una situación nueva para nosotros, ya antes jugamos con... Ganamos dos partidos jugando solo con base, vamos a intentar hacerla en Valencia también.